¿Cómo te quedas? Venimos bomberos aquí de Vigo y otros parques para protestar, para ayudar a la gente un poco para que vea que esto está muy mal y que servicios públicos están acabando con ellos y que la seguridad está en manos de cuatro empresas privadas y las públicas, estamos en el aire. ¿Específicamente los bomberos? Específicamente los bomberos, muchos parques están privatizados y los públicos con los recortes de funcionariado, de personal, de material y que esto cada vez va peor y que tenemos que salir a la calle para protestar por todo esto.